Los personajes de Angula van de un lugar a otro, salen y entran, salen de la cárcel, los personajes principales, Ángel Santiago y Vergara Grey, y entran en tristes habitaciones de hoteles, en sódidos rincones. Siempre van acompañados y, sin embargo, no son capaces de quitarse la capa de soledad que les ha quedado prendida. Son como caballos abandonados, buscan el camino de vuelta a algo parecido al hogar. Detengo otro momento la narración y constato que una de las escenas más emocionantes del libro es cuando el personaje Ángel Santiago consigue un caballo y cabalga con él por los peyes de Santiago. Otro de los rasgos de los personajes es su falta de maldad, su inocencia. No en el sentido legal. Los personajes no tienen conciencia ni del mal ni sobre el mal. Están situados más allá del mal. Hasta los que cometen acciones depravadas y crueles son, en el fondo, más dignos de compasión que de odio. Si la propia vida se encarga de arreglar cuentas con ellos, ¿para qué juzgarlos y condenarlos de antemano en el libro? Es la demostración de que la vida no es más ni menos que el deseo de vivir. Y que si algo tiene raíces profundas en el suelo de la existencia, si algo tiene raíces profundas en el suelo de la existencia, es la alegría. Antonio Scarleta no es un autor leído. Yo creo que es un autor que también será recordado. Y les dejo ahora para que... Lo que has dicho es una visión bastante exacta del sentimiento básico que anima la novela El baile de la victoria. Y creo que también la de la película que filmó... Pero no prueba. Estaba pensando para comenzar esta... Esto es que creo que sea una conversación. Hice notar el otro día en la conferencia de prensa que aparte de los personajes encarnados por Ricardo Darín, por ejemplo, como Vergara Gray o Pais de Santiago, para verla allá, o la bailarina Victoria, encarnado por Miranda Bodenhofer, había un personaje central que la cámara, la atmósfera de Trueba, cartaba maravillosamente, que es la ciudad de Santiago. Ahora, para que ustedes se formen una idea de cómo yo siento Santiago y el centro de Santiago, que es el escenario privilegiado de esta película, les quiero contar un poquito de cuál es mi percepción de esta ciudad, porque fue así como la metí en la novela. Estos personajes, tú usaste la palabra de gambura, están entrando y saliendo de lugares que son precarios, nunca llegan a constituir un hogar, están siempre en camino a algo o volviendo a algo, no encontrarme un destino. Y lo único que a la larga les crea la ilusión de un sustento, de una permanencia, son las relaciones de amistad y de amor. No tienen casa, pero haciendo actos fraternales de amor, haciendo actos solidarios, de simpatía, hacia otras personas, sintiendo compasión, no solamente fundan algo de los impulsos aquí viviendo. Ahora, Santiago es una ciudad bastante dura. Fíjense que ya en el siglo XVI, el rey Carlos V le advertía a sus cortesanos, portáos bien, que si no, os mandaré a Chile. Al fundador de Santiago, Pedro Valeria, le fue un pésimo. Es decir, cayó en una emboscada, y no quiero contar detalles de qué más le ocurrió, pero le podemos decir que Santiago es una ciudad fagocitante. Se puede comer en ella, pero también puede ser comida. Tienen mucho cuidado. Ahora, la ciudad está sentada en un valle lleno de cerros. Es bastante bella la ubicación natural. Ahora, ahora que miro la belleza de San Sebastián, también está sensacionalmente hermosa.